Más de 40 científicas de la Universidad Rey Juan Carlos han visitado centros educativos de la Comunidad de Madrid. Las investigadoras han compartido con los estudiantes sus experiencias personales y profesionales. Con esta iniciativa se pretende dar visibilidad al trabajo de las mujeres en ámbitos científicos. Compartir nuestra experiencia en la Universidad Rey Juan Carlos en investigación y en docencia, pero sobre todo más aplicado a la investigación que hacemos, que vean que pueden ellos en un futuro dedicarse a la investigación, las aplicaciones que tiene y los beneficios para la sociedad que tiene la investigación. En los últimos años ha disminuido el número de mujeres matriculadas en enseñanzas científicas y tecnológicas. Actividades como esta esperan contribuir a la mejora de las cifras y romper algunos estereotipos todavía presentes en la sociedad. Las causas que todo el mundo dice que por las que las niñas no hacen carreras de ciencia o ingeniería es porque no tienen los suficientes referentes, ni en los medios de comunicación, ni en la publicidad, ni en el día a día. Entonces está muy bien que mujeres que nos dedicamos a la ingeniería, a la ciencia y que además estamos muy cerquita aquí, les podamos explicar nuestro punto de vista, lo divertido que es. Ya había algunas vocaciones científicas y yo creo que esto anima a que esas vocaciones se vayan consolidando y no se pierdan por el camino. Las principales destinatarias de esta iniciativa, las niñas, han podido conocer de primera mano el trabajo de las científicas y verlas como modelos femeninos con los que sentirse identificadas. Influye lo que vemos alrededor nuestra que nosotras mismas, porque hay chicas que podrían estar perfectamente estudiando una carrera de ciencias y no lo hacen por las influencias de los medios de comunicación o de los propios padres incluso. Somos mucho más capaces que muchos hombres que están y no se lo merecen estar ahí. Solo por ser mujeres somos más juzgadas desde un principio y no debería ser así. No tengan miedo y que vayan adelante y poco a poco los conseguirán. Aunque, a ver, miedo tenemos todos, aunque seamos hombres y mujeres. Pero poco a poco seguramente lo conseguiremos todos. Esta iniciativa también ha tenido como objetivo despertar vocaciones científicas entre los jóvenes.